LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Dicen en mi campo, Hakawa, que el pasmo con tiempo tiene cura. El año escolar debió iniciar el lunes 19 de septiembre de 2022. Estoy hablando del nuevo año escolar 2022-2023. Debido al paso por República Dominicana, por nuestro territorio, especialmente las provincias de la zona este del país, del huracán Fiona, debió ser pospuesto para el miércoles 21 y así intentó el Ministerio de Educación, que encabeza actualmente el ministro Ángel Hernández, intentó arrancar otro fallido año escolar, convirtiendo a un total de unos 2.600.000 alumnos en víctimas de la ineptitud, de la falta de capacidad, pero sobre todo de la corrupción que ha hecho fracasar a este actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader. Se le recomendó, se le aconsejó, se le exigió que no debía iniciarse el año escolar porque no estaban las condiciones dadas para lo mismo. Tanta dejadez, tanto desastre dejado por el anterior ministro de Educación, el niño mimado, el protegido del presidente Luis Abinader, Roberto Fulcar, dejó un desastre todavía superior, peor a los desastres que él recibió de anteriores ministros de Educación, que venían dejando precisamente todo un eje de corrupción e impunidad de los anteriores gobiernos que encabezó el Partido de la Liberación Dominicana. No han hecho caso a nada. Dos años Roberto Fulcar haciendo desastres y permitiendo que se robase en todos los niveles el dinero del pueblo dominicano, el dinero de los niños, el dinero de las nuevas generaciones, para que las mismas sigan siendo personas con poca preparación académica y poder seguir engañando a un pueblo por generaciones y generaciones en lo que habrá de venir. Impune también todo lo que cometió Roberto Fulcar. El señor presidente parece que definitivamente ha abandonado cualquier esperanza de permanecer en el poder más allá de 2024. Al ver tanta corrupción, al ver tantos abusos, al ver tantos actos de corrupción, repito, señoras y señores, al ver tantos robos y no tomar las decisiones que deben ser tomadas en República Dominicana, todo indica que el presidente Abinader tiró la toalla. ¿Acaso nadie le ha informado a usted, señor presidente, que ahora que fracasa de nuevo usted en un tercer intento de año escolar, de cuatro intentos que usted tenía disponibles en el mandato constitucional de cuatro años de su gobierno, de cuatro oportunidades, usted ha fallado en tres. Y le queda solo una y dudamos mucho que pueda ser exitosa en el próximo año escolar por el tollo en que se ha convertido todavía peor que los dos anteriores años escolares, el de 2020 y el de 2021, este de 2022, cuando ya hemos salido prácticamente de la pandemia, estamos en condiciones relativamente normales. Se desata la corrupción directa que patrocinó y permitió, y en cierto modo, de acuerdo siempre a los informes oficiales, el ex ministro Roberto Fulcar, premiado de manera especial por el PRM y por el actual gobierno, para que pasase a formar parte de la especial categoría de altura del PRM como el jefe de estratega del PRM para las elecciones. Oígase bien, la oferta que ofrece el presidente Luis Abinader, lo cual tengo que decir con mucha, pero mucha pena, es a una persona que debería estar preso por corrupto a estas alturas del juego, por comerse la educación de la República Dominicana, es el estratega de las próximas elecciones. Esa es la oferta política para 2024. Oiga, ¿dónde están descansando las esperanzas de una posible reelección de Luis Abinader? Lo cual yo no logro entender, pero no tengo que entenderlo y no me corresponde a mí. Pues fíjese, señor presidente, o fíjese, señor presidente, que de nuevo, ahora a usted le va a explotar en la cara otro nuevo escándalo en el Ministerio de Educación. ¿Sabía usted que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se recuerda que usted tuvo que destituir al anterior director del INAVI y, bueno, pues nombró hace algún tiempo al señor Víctor Castro para que supuestamente saneara, ¿sabe usted que los peores actos de corrupción han sido cometidos en el INAVI, posiblemente en la dirección, en la administración de Víctor Castro? ¿Sabía usted que el INAVI licitó la leche y posiblemente los jugos para el desayuno escolar, que no ha sido posible que llegue una gota todavía a los alumnos de República Dominicana por un nuevo acto de corrupción? ¿Sabía usted que el INAVI licitó a través de un portal cibernético con unos montos errados de los impuestos, justamente del impuesto de transferencia a bienes industrializados y servicios y tevis y tuvieron que echar todo eso para atrás, las licitaciones? ¿Sabía usted que más de 200 empresas licitaron para suplir leche o jugos para el desayuno escolar y que precisamente por ese error del INAVI, la dirección de compras y contrataciones que dirige Carlos Pimentel, tuvo entonces que parar eso, frenar, óigase bien, los niños pasando hambre y teniendo que ser despachados temprano, los que han podido entrar a clases ya que en su gobierno se ha sacado a los alumnos de República Dominicana han sido dejados afuera una cantidad de cientos de miles de alumnos de República Dominicana para dar paso a indocumentados haitianos, lo cual también tendrá en su momento que pagar tanta maldad al pueblo dominicano, su gobierno y los gobiernos anteriores. Pues fíjese que para poder resolver la situación, admite el INAVI el error cometido en el portal es rares de humanos y lógicamente podría pensarse que a cualquiera podría pasársele una. Se decidió entonces que la Dirección General de Compras y Contrataciones de su gobierno, señor presidente que dirige Carlos Pimentel, decidió expedir unas certificaciones a los postulantes precisamente para la licitación de los jugos o de la leche para que pudieran entonces realmente ser beneficiados con las adjudicaciones de dichas licitaciones. Entonces ocurre que de sorpresa solamente certifican al grupo que llaman Leche Rica, la empresa rica de Leche Rica, que pertenece casualidades de la vida al grupo Brache, a los de apellido Brache, muy vinculados económicamente a su ambiente de macroeconomía, a su ambiente comercial como uno de los popis del país. Óigase bien, solamente Leche Rica, a ellos se les adjudican 156 millones en un solo contrato y todos los demás han sido dejados afuera porque dice Carlos Pimentel de la Dirección General de Compras y Contrataciones de República Dominicana que ya no hay certificaciones y que solamente se certificó a Leche Rica. ¿Acaso, señor presidente, no va usted a preguntarle a la Dirección General de Compras y Contrataciones que dirige Carlos Pimentel por qué han ayudado a que usted de nuevo fracase en su gobierno con el año escolar? ¿No le va a preguntar usted a Víctor Castro qué pasó ahí en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie que no sale de un escándalo de corrupción? ¿No le va a usted a preguntar a doña Milagros Ortiz Bosch por qué no se ha interesado en preguntar qué pasó ahí como directora de Ética e Integridad Gubernamental? ¿O es que acaso no va a preguntar a doña Miriam Germán Brito, la magistrada Procuradora General de la República, por qué no ha dado instrucciones para que se investigue el caso? Posiblemente para que la magistrada directora de persecución de la Procuraduría General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, o en su defecto el magistrado Wilson Camacho, director de la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, investigue en el caso? Por eso, óigase bien todos los que le he mencionado que deben ser investigados o ser cuestionados al respecto, pero mientras tanto usted deja que 2.600.000 alumnos de la República Dominicana sigan pasando hambre mientras el Grupo Brache es favorecido de manera unitaria, única, con un contrato de 156 millones y todavía a los alumnos, a las aulas de República Dominicana, no ha llegado la primera gota. Todavía usted no se da cuenta, señor presidente, quiénes son realmente los que lo van a sacar del poder en 2024? Son los mismos de confianza que le rodean. Amables televidentes, les invito como de costumbre a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Les invito a suscribirse a los mismos y marcar las campanitas de cada uno para así poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito libremente a expresarse en las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube, siempre con libertad, con democracia, pero dentro del marco del respeto. También les estoy invitando a buscar nuestro portal informativo en la dirección www.lunatv.do. A través del mismo, además de estar constantemente informados, pueden ver nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.